El ciclista profesional ecuatoriano, Jonathan Clever Caicedo Cepeda, nació el 28 de abril de 1993 en Santa Marta de Cuba en la provincia de Carche. Jonathan fue muy amigo de Richard Capaz desde la infancia. Con tan solo 30 días de diferencia en su edad, pasaron la mayoría de su tiempo juntos. También empezaron juntos en el ciclismo. Con el poco apoyo de parte del gobierno hicieron sus modos para poder ciclar y competir. En sus inicios como ciclista comenzó en el equipo Coraje Carchense junto a su gran amigo Richard Capaz, donde fueron convocados para participar en el Mundial Sub-23 de ciclismo. Después de eso tomó la decisión de cambiarse al Team Movitar, que llegaba como nuevo al Ecuador. Pero en el año 2014, cuando el Team Movitar, debido a sus problemas financieros y administrativos, tuvo que cerrar sus puertas y el joven Jonathan quedó sin sueldo y sin su liquidación, y sus sueños de ciclismo se apagaba. En ese entonces, Jonathan decidió estudiar, iniciándose así en la carrera de Ingeniería Agrónoma, en una universidad pública. Cuando cursó el segundo semestre de Ingeniería, tenía buenas calificaciones, con lo cual se hizo acreedor a una beca. Pero por azares del destino, al parecer su sueño de ciclista no había terminado. Un día, yendo para sus clases, se encontró con Juan Carlos Rosero, quien ayudó a Calapaz a ir a Colombia, y también era ex técnico de su equipo Coraje Carchense, y le dijo, tú no puedes retirarte, lo tuyo es la bicicleta. Así que llamó a Luis Alfonso Celib, técnico de bicicletas Stroman, y le consiguió un cupo en el equipo continental colombiano. Y en el año 2015 corrió un suelo colombiano en el equipo Stroman, en la primera etapa de la Vuelta a Juventud. Su despegue internacional inició en el 2018, cuando tuvo destacadas participaciones en competencias europeas, como la Vuelta a Austria, en donde alcanzó el segundo puesto en la clasificación general, superando a su gran amigo y compañero Richard Carapaz. En su trayectoria como ciclista, ha estado en seis equipos. Actualmente se encuentra en Education First, donde vivo un contrato en el 2019. En su palmarés, como ciclista profesional, podemos encontrar varios logros nacionales e internacionales. En el año 2015, con la participación a la Vuelta a Juventud de Colombia, también fue primero en el campeonato nacional con su reloj individual del Ecuador. En el año 2016, fue campeón panamericano de ruta. En el 2018, fue primero en la clasificación de la Vuelta Binacional a Ecuador. En el 2019, fue primero en la clasificación general de la Vuelta a Colombia. En el año 2019, fue campeón nacional de ruta contra el reloj. Y a principios de este año, 2020, fue campeón nacional de ruta élite en Ecuador. Jonathan Caicedo representará al Ecuador en el Mundial de Imola, que se disputará en la ciudad de Italia, los días 25 y 27 de septiembre.